Un poco más para mirar Qué lejos hoy estás de mí Un poco más para pensar Y desear saber de ti Sabes que no puedo olvidarme de ti Tu recuerdo me acompañará siempre a mí Sabes que te quiero y te insisto de ti En estos momentos ver a mí En estos momentos ver a mí Un poco más para decir lo mucho que yo pienso en ti Un poco más para saber Que sigues tú pensando en mí Oh, tengo tantas cosas que decirte a mí Tu recuerdo siempre estar a punto de mí Sabes que te quiero y te insisto de ti En estos momentos ver a mí 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 No es muy difícil No es muy difícil Y si la quieres con amor Tendrás un mundo Serás dichoso Serás dichoso Soñando con ella Pues todas tienen una pequeña cosa Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que lo buscaba Pues todas tienen algo sensacional En muchos casos pensarán Que tanta dicha Es sólo un mundo de ilusión Que tú imaginas Mas no te importe ¡Oh, oh, oh! Estén en lo cierto ¡Oh, oh, oh! Pues todas tienen una pequeña cosa Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que yo buscaba Pues todas tienen algo sensacional Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que yo buscaba Pues todas tienen algo sensacional Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que yo buscaba Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que yo buscaba Pues todas tienen algo que a mí me gusta Pues todas tienen algo que yo buscaba Gracias.